hola hola gazapos mi nombre es luis caballero y este es mi segundo intento para grabar este vídeo sobre un tema especial es en específico que es un tema pedido por uno de mis patreons hugo este gracias por tu apoyo que sin ustedes la verdad esta pandemia hubiera sido mortal para mí y no precisamente por el bicho en fin este pues bueno miren desgraciadamente ya había intentado grabar este vídeo pero pues resulta que no estaba grabando bien el audio pero bueno el estilo furro o el estilo el estilo furri pues es de personajes antropomórficos generalmente pues animales este peluditos y a petición de hugo este que pues patrocina este este vídeo la idea es utilizar este es analizar un poquito este estilo de cuál de él él es fan de este estilo entonces vamos a analizarlo si te gusta este tipo de vídeos si quieres ser patrón pues ya sabes comenta en la caja de comentarios vaya una cabeza es la unidad de medida entonces una dos y media yo creo hasta la cadera y luego una dos hasta las rodillas y pues gracias al esqueleto ya las proporciones podemos decir que él que las piernas pueden medir dos cabezas más este entonces vamos a aplicarlo voy a limpiar aquí y voy a hacer un esqueleto base entonces tenemos una una dos y bueno me voy a quedar con ese vamos a pasar media más o menos para decir una dos si lo están haciendo un papel y lápiz pues pueden hacer utilizar el los dedos una regla para medir el tamaño de las cabezas y luego ponemos por aquí ya la cabeza como primero voy a dibujarlo así como como si fuera humano y de ahí partimos van a ver cómo cómo funciona esto todas las técnicas que yo utilizo les enseño son técnicas reales estén basadas en más de 20 años de experiencia de mi parte y completamente útiles para cualquier carrera que ustedes quieran tomar ok aquí esto sería un humano o sea dos cabezas hasta la cadera pero dijimos que estos personajes pues tienen dos cabezas y media entonces voy a ensanchar un poquito el torso para que no quede muy flaco el estómago y luego la cadera si tienen un espejo a la mano pueden eje como verán este corregir cualquier cosa que ustedes crean pues crean pertinente ok hasta las rodillas ahorita no me estoy concentrando en musculatura le estoy dando volumen nada más muchas veces podemos basarnos en personas reales o sea utilizar no sé físico constructivistas pero para esto pues primero tenemos que saber algo porque copiar no más por copiar no es la solución yo sé que en las técnicas clásicas de pintura o sea tú tienes un modelo y lo que ves es lo que copias pero aún así cuando estás copiando lo que estás viendo estás utilizando proporciones para lograr pues que lo que estás viendo sea bien representado en el lienzo en fin entonces el esqueleto me ayuda a mí a digamos a tener las proporciones y poder hacerlo digamos que en cualquier posición porque este porque no dependo de alguien o sea de dónde voy a sacar un tigre antropomórfico que esté posando para mí o sea ahora si se fijan ahorita no estoy observando las referencias nada más me basé en las proporciones ahorita ya que tenga yo resuelto esto voy a empezar a checar las referencias generalmente generalmente los aficionados a este estilo pues utilizan algún modelo o sea una persona entonces no te no te debes de basar solamente en 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 el dibujo porque estás copiando la como se dice ay por eso es que los videos se editan pero ahí les encargo que me tarde como seis horas en editar un video pero bueno es su interpretación del cuerpo humano y aplicado para que sea un personaje antropomórfico bueno entonces ya tenemos las la pose me gusta cómo se ve en cualquier lado vamos a hacerlo ahí bailar por las proporciones les digo que un humano normal pues andaría más o menos por este tamaño y aún así sería un humano alto o sea son dos cabezas para el torso dos cabezas para las rodillas y dos cabezas hasta los pies o sea son personajes bastante grandes vamos a voy a abrir otra ventana para para poderlo tener así a la mano están bien los músculos o sea pero si se fijan pues no es la pose que yo tengo entonces tengo que entender que todo músculo tiene un lugar donde ancla por ejemplo una pauta puede ser este las clavículas el esternón el músculo de los pectorales van del esternón hacia el hombro luego tenemos los hombros como les decía como les decía y como te decía Hugo porque tú eres mi mi patrion y el que pidió este video si puedes tomar referencias de fotografías o personas reales pero digamos que pues estos personajes están más allá de la realidad están están este más cerca de 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 fantasía no de cuerpos este de superhéroes aquí tenemos el trícep tenemos el bícep aquí no se alcanza a ver el antebrazo podemos ver un poquito de acá del tigre toño si se fijan cada artista de los que me pasó este Hugo pues tienen diferentes interpretaciones de del cuerpo humano entonces pues tenemos que tener en cuenta eso ¿no? de que es es solo una interpretación entonces podemos acudir a la a la realidad para lograr este mejores resultados porque si no sería una copia de una copia y no sé si alguna vez han sacado eso una copia de una copia y cada vez tiene más más errores o sea más este suciedad me disculpen si me quedo callado pero es que me concentro voy a tratar de poner música sin derechos de autor para que este no sé si se va a oír creo que sí para que no esté tan tan solo el silencio espero que se esté escuchando bien mi voz y continuamos ok aquí tenemos el final de las costillas aquí tenemos los abdominales de la base o sea del encuarte a los hombros dividimos en tres y aquí tenemos lo que es el ombligo los pectorales y pues ya o sea eso es eso es muy útil acá arriba tenemos cuatro abdominales y debajo creo que tenemos otros dos cuatro nada más que otros cuatro pero dos digamos que son visibles y dos son debajo del cinturón tenemos el bíceps otra vez y vamos a a recurrir el espejo ¿por qué recurro al espejo? pues porque uno se va enamorando de su de su dibujo y no le ves los errores muchas veces por esto es por una mala pose o sea de que de que estoy inclinado de que estoy en una mala posición debo de estar lo más arriba de mi de mi dibujo para que no se distorsione entonces llevarlo al espejo nos da chisme de que algo anda mal ahorita vemos tipos de cráneos pero quiero que por lo menos este tema quede claro y podamos pasar a darle más detalles no quieran terminar un dibujo ya o sea en la primera sesión inténtenlo boceteen practiquen porque si no es muy frustrante fíjense que a mí me pasó que cuando a mí me tocó estudiar lo que es caricatura yo me concentré mucho en practicar 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 y hacer personajes originales hasta que un día me o sea me llevaron a una convención mis profesores y había gente haciendo comisiones allí en vivo y de repente me dijeron oye pues ya no hay ya no hay quien más haga la 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 comisión o sea ya estaban ocupados todos los dibujantes y yo me puse este a dibujar por primera vez personajes que no eran míos que yo había dejado de dibujar ahorita no se preocupen recuerden que esto es boceto recuerda Hugo que esto es boceto o sea la idea es tener en claro muchas cosas por ejemplo o sea el tamaño de las piernas el tamaño de los músculos la forma básica antes de meternos en más detalles este es un personaje fuerte es un personaje alto y pues bastante humanoide luego ya veremos lo que son las manos y digo si eres nuevo en el canal puedes buscar algunos videos de manos si ha llegado hasta este minuto se supone que llevan 16 minutos casi 17 estos videos están así en greña así se llama video en greña porque pues me toma dos horas grabar una sesión pero editarla pues me lleva seis horas entonces cada cada video vendría costando como como mil pesos digo para que me costeara a mi pero pues este mis patreons pues me están apoyando por la sesión tiene su ritmo como el de una clase y pues digo creo que se me sale lo suficiente la plática como para este poder dar buenas anécdotas que tengan relación con el tema por ejemplo aquí estoy haciendo digo empezando a hacer las cabezas un poquito furries parto la cabeza a la mitad parto la cabeza en cuatro aquí estoy desfasando tantito la nariz para dar la intención de que el personaje está tantito de lado o sea no está completamente de frente y aquí pudieran estar los ojos ahorita no estoy haciendo a nadie en específico es digamos que una una cabeza genérica de la cual ustedes puedan partidos inténtenlo o sea es que es muy frustrante ahorita precisamente lo que les decía este yo dejé de hacer caricaturas conocidas y eso se los recomiendo a todos dejen de copiar dejen de hacer personajes conocidos inventen practiquen hagan sus personajes originales como les salga pues es la mejor forma de la de la cual ha salido ese personaje porque es original es de ustedes y lo pueden ir perfeccionando conforme el tiempo y vayan perfeccionando sus sus habilidades sin digamos que el el problema de que si si queremos hacer un personaje específico nos vamos a topar con que ay no nos salió entonces anímicamente creo yo que es bastante fuerte y a veces agüita si bueno ahí tenemos una base de la cual podemos partir voy a pasarla por el espejo ok bueno ya con una pasada pues nos sirve para para observar como nos fue voy a borrar aquí este compañero digamos que cuando ya ya digamos ah mira ahí va ahí va saliendo pues podemos empezar a hacer alguna pose un poquito más interesante no sé si se alcanza a ver la hora este pero digo ya es es en la tarde estoy grabando traté de grabar esto desde la mañana pero batallé mucho con el sonido y pues bueno este ahorita espero que todo esté saliendo bien porque si no me va a dar mucho coraje en fin vamos a hacer una pose y también voy a aplicar un poquito más de furricidad una vez más tenemos la cabeza todavía no le estoy dando alguna forma específica ahora sí le voy a dar un poquito más de 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 cuello dijimos aquí yo tengo de referencia a los otros dos monos entonces no tengo que medir tanto pero me lo estoy imaginando en 3D espejito espejito costillas el estómago estoy alternando el otro hombro no se ve que ya lo estoy dibujando en tres cuartos la cadera y vamos a aplicarle un poquito más de furricidad o sea le vamos a poner un poquito más animalescos más bestiales los pies si si vemos algún digo de diferentes estilos de antropomórficos van desde adolescentes con orejas de gato hasta hombres lobo o sea hay hay grados de de bestialidad aquí la la rodilla la voy a poner a la misma altura pero el talón lo voy a poner elevado para dibujar patas más animalescas ahí depende de cada quien si le van a poner cuatro dedos en las patas o si le van a poner tres tres una vez más en antropomórficos cambian algunas cosas sobre todo en este estilo ahorita se me pasó avisarles que por ejemplo la muñeca llega más o menos a la altura de la cadera entonces como es un personaje bastante alto los brazos también son bastante largos no sé qué tanto se está escuchando la música yo trato de no quedarme callado desgraciadamente por el horario de Hugo no puedo tener esta sesión en vivo pero pues aquí le estoy dejando su su clase para que él pueda verla cuando él pueda trato yo de grabar todas las sesiones a veces a veces no se puede porque se corrompe el video o no se oye el audio pasan cosas extrañas los fierros no tienen honor y pues bueno a veces no se logra pero generalmente tus sesiones trataré de grabar trataré de grabarlas para que puedas repasarla cuantas veces quieras si se fijan estoy tomando en base lo que ya habíamos checado acá pero ya está con una mejor pose si el otro a lo mejor estaba muy tieso pero también es por lo mismo de que una era el primer dibujo del día porque me la pasé como les digo ajustando la computadora para grabar y otra este pues es eso el primer dibujo del día yo generalmente hago unos dos tres bocetos antes de empezar a hacer un dibujo pero si pasó por ejemplo todo el fin de semana sin hacer ningún dibujo que es muy raro lo que hago es ponerme a dibujar unos cuatro cinco diez esqueletos antes de hacer un dibujo para terminar y es es mucho mejor o sea con esta práctica de estos tres esqueletos si se fijan o sea cada uno fue saliendo mejor y así es o sea así es la cosa ahora mira si fuera humano digo aparte ser muy alto por aquí pondríamos los ojos nariz y boca orejas pero los animales antropomórficos pues tienen un hocico que podemos bueno que se proyecta después estudiaremos cada una de las cabezas de los mamíferos para poder hacer nuestras versiones antropomórficas pero ahorita digo espero que te sea de bastante utilidad el día de hoy siento que estoy hablando bastante fluido aunque de repente tengo muchas moletillas pero cuando si quieren ver otro de los videos anteriores que también son clases perdón son clases individuales o a veces en grupo pero pueden acelerarlas a 1.25 a veces a 1.50 y y se entiende ahora a ver miren si partimos la cabeza en 4 o sea verticalmente hablando las orejas siempre van a quedar detrás o sea en el cuadrante trasero si entonces esta otra oreja no se ve la base porque esta en tres cuartos espero explicarme ya sea león ya sea lo que sea las orejas son en la parte trasera del cráneo ahorita si quieren estudio una de estas pero si te fijas este tercer aproximamiento a lo que queremos dibujar pues ya está más guapetón ahora que falta la cola como la cola es este una continuación de la columna la cola va a salir más o menos por aquí si o sea la cola perdónenme la expresión pero no le sale del asterisco le sale un poquito más arriba porque es una continuación este es una continuación de de la columna entonces aquí no se ve pero acá si se vería bueno esto si fuera como cola de gato no pues si fuera cola de lobo tuviera ser algo así ok una diferencia con un video normal o sea una grabación de una clase normal digo esta es una grabación de un video específico pero sin sin editar es que no estoy haciendo las pausas o las preguntas que le podría hacer a Hugo este así que Hugo pues digo obviamente vas a ver este video pues te pido ahí que dejes tus comentarios o que me los mandes ahí por whatsapp bueno continuamos si es que siento que 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 digo va a media hora de sesión y la verdad va bastante avanzado vamos a intentar otra cosa bueno vamos a analizar tantito a los felinos que tenemos aquí porque digo tenemos realmente felinos no tienen tanto hocico como los caninos vamos a estudiarlos tantito este en particular ya ya se me están yendo las cabras como al presidente este es es una cara más cuadrada que partimos igual a la mitad los ojos están sobre sobre esa mitad si tiene hocico o sea si tiene una proyección la barba y mucho pelo es adicional al cráneo así que hay que tener cuidado a la hora porque imagínense como sería el personaje si si acabara de salir de bañarse o sea todo el pelo caído esto esto de aquí es el hocico está proyectado hacia el lado derecho de él luego tenemos el pelo aquí me llama la atención que las orejas las ponen un poquito más hacia el frente pero precisamente a la hora de estudiar los esqueletos y tú dices ah quiero emular este estilo de este chavo ah bueno entonces o de esta chava no sé de este dibujante pues las orejas están antes del del de la parte trasera no de como les había dicho al principio ahora yo me refiero a animales más realistas o sea las orejas están en el en el cuadrante o sea en la parte trasera del cráneo o en la parte o sea en medio cada animalito tendría que ser estudiado porque ahorita me están viniendo a la mente algunos animalitos y pudiera ser que tuvieran las orejas un poquito más hacia el frente podemos estudiarlos así o sea rápido sin sin tanto detalle para estudiarlos y luego ya hacer nuestras propias conclusiones aquí una vez tenemos una pose digo un cráneo una base esférica si la partimos a la mitad tenemos los ojos a la mitad pero el hocico y los cachetes son adicionales un espejito las orejas están justo a la mitad y tiene tiene cejas p no 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 Estoy estudiándolo, no creen que lo estoy copiando Ahorita es lo que les recomiendo Que intenten hacer No quieren que les salga la primera Algo así Este parece más un gato amarillo que un tigre En este caso, si partimos la cabeza a la mitad Los ojos están más arriba Y son más chicos La nariz está debajo de la mitad Digamos que tiene menos hocico que los otros dos Ahora Si me gusta el estilo furry Pero no estoy Tan metido Pero como verán Con las técnicas estas Perdón Con las técnicas estas Pues la idea es que Ustedes pueden hacer lo que quieran Lo que se les antoja Ok Con lo visto hasta el momento Podemos hacer Este Ay disculpenme las pausas Pero Pero bueno Ahora podemos hacer Algo Ya más cercano hacia el dibujo Que queremos hacer Todo lo anterior fue Práctica Estudio Experimentación Estoy pensando en hacer algo más Más épico Como quiero hacer Un felino Estoy haciendo aquí Este tipo de cráneo Un cuello Un cuello ancho Ya en este punto Vuelvo a lo que ya sabíamos Es una Dos y media Los pectorales Los pectorales Las costillas El estómago La cadera Las piernas Las piernas Los hombros Recuerden que Ahorita Estoy repasando Lo que ya vimos O sea Cuanto miden las piernas Cuanto O sea Más o menos De donde se anclan Los Los músculos Aquí tenemos El bíceps El tríceps Quedaría atrás Aquí está el bíceps El antebrazo El puño Y a ver La cola El bíceps La cola El bíceps El bíceps El bíceps El bíceps Bueno, voy a hacer tantita pausa porque está cansado de esto. Ok, continuando, pues como verán tenemos ya otra pose muy distinta con la cual iniciamos y mucho más dinámica, más cool. Les voy a dar unos tips para las manos, pero en otro video podemos enfocarnos más hacia las manos. Voy a ver qué me sale, o sea, no voy a copiar, voy a hacer algo original. Bien. 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 la raíz es más ratón la raíz es más ratón la raíz es más ratón me llama la atención que le ponen cejas disculpen los silencios porque te digo me concentro bueno y si has llegado hasta este punto del video y no eres Hugo pues gracias, gracias por llegar hasta este punto eso me ayuda mucho en el tiempo de reproducción del canal le voy a hacer las orejas un poquito para adelante y y y y y me gustó más que la primera versión con los ojos chiquitos arriba pero no sé ok voy a borrar tantito utilizando el espejo voy a hacer algunos cambios porque ya vi que no estoy poniéndome lo más arriba o sea de mi tableta y recuerden que estas técnicas son para lápiz y papel o sea no 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 se preocupen y digan ah es que Luis está utilizando el clip estudio paint no o sea todo esto lo pueden hacer con lápiz y papel no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el pelo. Como les dijo, ahorita estamos inventando, o sea, no se preocupen porque salga igual a otro. No, o sea, vamos a probar. Lo voy a inspiratear tantito, miren. Pero no sé en quién. Bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Y el video. Y luego veremos... ¿Cómo va? Se fijan... Es... Es... Ahora sí... Voy a pasar a... Voy a pasar a... Voy a subirle un poquito la música, pero... Ay, disculpenme... Ay, disculpenme que me quede que yo de repente... Y... 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 Voy a usar... Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Voy a ponerle unos boxers. Gracias. 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 Voy sobre más seguro. Gracias. 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 Para. Para que vean el efecto que se logra. Con líneas gruesas. Y delgadas. No utilice el 4. Porque sentía que. Que era demasiado. Pero. No es que no esté en el estilo. No es que no esté en el estilo. Por ejemplo. Personaje que tengo aquí a un lado. Utiliza una línea muy delgada. Trata. Gracias. 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 Ya he callado tanto, rato. Ya ahorita... pues nada más estoy contorneando... y corrigiendo algunos de los espacios... de los espacios y... Y pelitos que quedan ahí, sueltos. no debería acercarme tanto porque no se va a notar lo que hay aquí no y 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 notas como con el exterior más grueso da la idea de volumen voy a ponerle sombras ahora y 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 ahorita voy a utilizar el aerógrafo pero generalmente empiezo por sombras sólidas pero ahorita lo voy a intentar de esta forma el aerógrafo pensando en el volumen que tiene cada parte del cuerpo voy sombreando pensando en una luz difusa que viene de sobre de él del skybox bueno de la cúpula celestial sin especificar ahorita el sol 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 primero voy a aplicar sombras luego voy a aplicar luces ahora voy a aplicar luces ahora voy a utilizar el blanco para dar luz acá en la cara hay que tener más cuidado porque bueno por lo menos en el anime casi no se ocupa la sombra en la cara o sea no tan realista como debiera ser pero si nos basamos en los volúmenes de cada parte del cuerpo va a ser mucho más fácil y 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 propiamente con Hugo contigo Hugo pues técnicamente el tema ya se vio pudiera colorearlo y si lo vamos a hacer si como no tengo que esperar a que a que me enseñes algún dibujo o que hagas alguna pregunta pues la clase fluye más rápido primero colore todo y luego ya me voy a ir más específico y y y y y y Gracias por ver el video 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 Y estás viendo este video Que patrocinó Hugo Pues muchas gracias Muchas gracias por este Espero que te haya servido Esta sesión y Pues nos vemos Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video